...de verdad, de las dudas, de las cervezas, aprendrán que la persona se instalada, que no hay ninguna sensual, que no hay ciencia sin alma, que no hay fuerza, sin la misericordia. Hace unos años, hice un acuerdo con un buscador de nuestra memoria, para que las personas de hoy, aprendan a recordarlo. El pasado me hizo su visión, develando el lugar donde se hallaba mi cuarto, que por miles de años, se encontraba cubierto de arena, y en silencio. La lechuza que me acompañó a transitar al mundo de los ancestros, les anunció el secreto de mi muerte, y con absoluto respeto, nos fuimos encontrando. El pasado, el pasado, el presente.